¿Te has preguntado cuáles podrían ser las consecuencias legales para Kimberly Taveras, ministra de la juventud, en caso de que no pueda comprobar el origen lícito de sus bienes? Pues a continuación en Impolíticamente Correcto, te detallamos cuáles podrían ser todas esas fatales consecuencias para Kimberly o Kingsbury. Nuestra encuesta de hoy tiene que ver con la resolución de la Junta Central Electoral y el aval para que los menores de 12 años puedan tener cédula de identidad electoral. Yo estoy anonadado al enterarme de que supuestamente ahora resulta que el presidente Luis Abinader no puede prescindir de las botellas porque esto le costaría mucho más al Estado que el dinero que se paga en ellas. Vamos a desarrollar ese tema en amplio también a continuación en Impolíticamente Correcto. Nadie que viva en República Dominicana ha sido ajeno al tema del momento, que es la saga Kimberly Lita Veras Nuria Piera. Y ahora resulta que recientemente la ministra se suspendió del cargo ella y se puso a disposición de la justicia. Pero en torno a esta acción hay dos narrativas que corren de manera paralela. Una reza que fue el mismo presidente Abinader que le mandó a decir que tenía que hacer eso, ponerse a disposición de la justicia y dejar momentáneamente su cargo. La otra versión dice que esto se debe a que cuando ella puso el caso en manos de sus abogados, estos le asesoraron que en aras de prevenir el mal mayor tenía que acoger ella el mal menor, que era dejar sus funciones, ponerse a disposición de la justicia y entonces comprobar el origen lícito de sus bienes. Pero ¿qué pasaría si en medio de esa jugada Kimberly o Kingsbury Lita Veras no puede justificar sus bienes? Hay una ley que es la ley 314-11, que es la que rige todo el tema de la declaración jurada de los funcionarios públicos. Una de las primeras cosas que establece esa ley de manera tajante es que le corresponde a toda aquella persona que ocupe un rol en la administración pública, en el gobierno, probar de manera fáctica el origen lícito de sus bienes. Es decir, que sus riquezas, capital, inmuebles, todo eso no debe tener ninguna mácula en ese proceso que se hace de rastreo del origen de la misma. Esto es muy diferente a cuando se trata de un juicio acusatorio en donde quienes acuden a la jurisprudencia o al debate de la jurisprudencia tienen que acogerse a la presunción de inocencia de la persona a la que se acusa. En este caso se da la inversa. Yo voy ahí, pero al corresponderme a mí comprobar que eso es lícito, entonces se está actuando bajo el prejuicio de que yo soy culpable. Y hay que decir que ese es el primer punto que tiene abajo toda aquella persona que es funcionaria pública. Es por eso que en lo personal puedo decir que no me interesa mucho ese asunto. No es que nunca lo vaya a hacer porque uno nunca sabe, pero así de repente, pensándolo en frío, no me interesa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia penal para Kimberly si en todo este proceso ella no logra demostrar que sus bienes provienen de un ejercicio limpio? Señores, agárrense. La pena máxima que le puede tocar a Kimberly sería de 10 años. La pena mínima va entre 2 y 4 años, pero una vez ella salga de la prisión quedaría inhabilitada desde el momento mismo que pise la acera durante 10 años para volver a optar por ser funcionaria pública, ya sea en el aspecto de un ministro, un director general o incluso a nivel legislativo. Lo segundo es que esa misma ley tiene un espectro muy amplio hasta el cuarto grado de consanguinidad. Es decir, si se logra demostrar que ya sea a través, oigan esto, ya sea a través de un padre, a través de un hijo, de un hermano, de un tío, hasta un abuelo, sobrino y primo que se usara de testaferro para esconder un bien ilícito, a ese nivel, pues ya si se logra demostrar que se incurrió en esa práctica, usted es culpable y podría ir también a la chirola. Dicho esto, es evidente que Kimberly Taveras, ministra de la juventud, no la tiene muy fácil con este tema, ¿no? Porque incluso cualquier pifia jurídica de sus abogados la puede comprometer. La cosa de repente no está fácil para esta funcionaria del tren gubernamental, que hay que decir que es una protegida de Josefa Castillo y también de Ramón Albuquerque. Vamos a ver en qué depara este tema, pero quisimos traer un poquito de luz en cuanto a las consecuencias jurídicas porque de repente nos hemos concentrado mucho en el show que se ha formado en todo esto porque nuestra sociedad le gusta mucho el morbo y aquel audio filtrado que salió no hizo más que contribuir a todo eso. Señores, necesitamos por favor que se suscriban al canal, el otro canal, y disculpen la cacofonía, el otro canal de Aneo Di Santos. Ha ocurrido algo con el algoritmo de YouTube. Los anuncios corren, pero no se nos están pagando o se nos pagan en muchos casos videos que podían generar 200 dólares. De repente generan 5 y 10 dólares, algo irrisorio. Nos hemos comunicado con YouTube, tenemos un proceso de apelación con este caso, aún no hemos recibido una respuesta definitiva, pero como esta plataforma, el estado de producción que tiene, se mantiene con los ingresos que nos llegan a través de la colocación publicitaria de YouTube, es indispensable para nosotros mantener ese modelo porque honestamente solicitarle fondo a ustedes es lo último que podríamos hacer. No estamos opuestos o no criticamos a la gente o a los creadores de contenido que desarrollan ese modelo de negocio, pero cuando nosotros asumimos este compromiso con ustedes, lo hicimos con la esperanza, la expectativa de que YouTube fuese suficiente. Durante mucho tiempo lo fue, pero ahora de repente ocurre esto, en donde estamos dejando de percibir, oigan esto, hasta el 90% de los montos mensuales que solíamos recibir en la plataforma. Por eso, les vamos a pedir que en lo que se resuelve este problema, pues se suscriban al otro canal, vayan al buscador, el otro canal de Aneudi Santos. Suscríbase y comience a ver los contenidos que tenemos ahí para cumplir con los parámetros de YouTube y comenzar a monetizar ese canal. Es el plan B en caso de que este tema nunca se resuelva y tendríamos que buscarle una vuelta a nivel de contenido. Por otra parte, señores, no puede quedárseme un saludo a la gente de controlandoelegido.com, que es el site oficial de la diáspora, ¿no? Que se mantiene en contacto con todo lo que pasa en República Dominicana y nosotros con ellos, ¿no? Ahí están todos los análisis de Impolíticamente Correcto acompañados de una nota periodística. Y si usted no se ha suscrito a este canal, ya es tiempo de que lo haga. ¡Caramba! Hay otro tema que de repente está adquiriendo mucha fuerza en República Dominicana y otros colegas de YouTube y de las plataformas análogas se han referido a él. Y es este tema, esta resolución de la Junta Central Electoral para emitir cédulas de identidad a menores o a infantes, a adolescentes, diría yo, a partir de los 12 años de edad. Yo no voy a adentrarme en el tema, pero solo voy a decir, digamos, en una especie de microanálisis, que esto puede crear un ruido social en el seno del núcleo familiar. Porque ya en sí, nosotros como padres, tenemos que lidiar mucho con el hecho de que a cada día que pasa, los jóvenes o nuestros niños van adquiriendo ese sentido de la independencia a una edad más temprana. Y cuando ocurre eso, ese niño, en ese ejercicio cognitivo de las cosas que le pertenecen, pues hay un tema que tiene que ver con las decisiones que tú tomas en tu vida íntima, en tu vida privada. Y ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ese tema es polémico y de debate en el seno familiar, porque de repente a los padres les es muy difícil ganarse la confianza de los hijos para hablar este tema de su vida íntima. Es lamentable, es una tragedia el hecho de que siempre tenga que ser un amigo, una amiguita, ¿no? O un contenido no apto para niños en las redes, internet, la televisión, el que le abra los ojos a ese niño o a esa niña. Entonces, de repente, cuando usted le da una cédula, que es un elemento que ya ese niño ha aprendido a identificar como que es algo que distancia al padre del hijo, en el momento que él tiene ese documento, comienza a sentirse que es un igual. Y al sentirse que es un igual, tiene más o se siente más bien con más derecho a tener dominio de su vida privada. Eso, señores, es algo que causa mucho ruido en la familia y no todos los padres están preparados para lidiar con eso. Esa es la parte del impacto social de esa medida. Ahora bien, yo quiero compartir el tema con ustedes y que a través de la cajita de comentarios nos dejen su opinión. Están de acuerdo con esta resolución de la Junta Central que ya aclara que no es obligatoria. Es para aquellos padres que quieran que sus hijos tengan la bendita cédula a los 12 años. Ahora yo digo algo, la sociedad dominicana ha podido vivir hasta ese segundo sin la necesidad de que un menor de edad tenga una cédula. Ahora, ¿ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Prometo leerlos todos. José Rijo Prespot es un funcionario que se ha caracterizado en las últimas semanas por decir todo lo opuesto a lo que ha dicho el presidente Luis Abinader. Algo que no es para nada positivo de cara a la gobernabilidad de un país, en este caso República Dominicana. Cuando el presidente anunció en un discurso a toda la nación que no habría impuestos en el año dos mil veintiuno y que la barrigol, que el acuerdo con pago para adelantado, este señor se dio el lujo de salir diciendo que los impuestos tenían que ir, que tenían que darse esos, y yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es esto? En un totalmente opuesto a lo que dijo el presidente. Yo honestamente no tengo explicación para eso. Pero ahora, este mismo funcionario, el director del presupuesto, ha dicho que no se puede cancelar a las botellas así por así, porque hay un tema que haría posible que en términos prácticos salir de las botellas le cuesta al Estado más dinero que el que se paga en ellas a través de salario. ¿Y cuál es ese tema? Oh, señores, la famosa liquidación o cesantía de esos empleados. José Rijo Prescott, reitero, funcionario del gobierno, director de presupuesto, también extendió eso, y aquí la cosa se hace más sensible, más grave, al tema de los organismos del Estado que el presidente decidió cerrar o salir de ellos, como es el caso de la OISOE, él sea, porque él plantea que hay una serie de acuerdos ahí con organismos ajenos al Estado que tienen que cumplirse, y eso significa más pasta que debe salir del erario público. Ahora, yo me quiero quedar en el tema de las botellas de las cuales de repente ahora Luis Abinader no puede salir, según José Rijo Prescott, quien evidentemente hizo estas declaraciones sin pensar en las consecuencias políticas de las mismas. Señores, háblenme de las benditas bases del PRM que están, según dicen ellas, jalando aire a este segundo, y que incluso en muchas demarcaciones, y esto quizás mucha gente no lo sabe, pero se han dado conflictos internos en demarcaciones donde las bases del PRM le han dicho al partido que van a tomar tal o cual organismo del Estado allí. E incluso funcionarios de alto nivel han tenido que ir a esos lugares a hablar con esas bases y a calmar el asunto. Recientemente fue viral el video de una diputada que llamaba a un alto funcionario porque se había encontrado en uno de los basureros de la demarcación de ella, entonces decenas, ¿no? Más de 200 currículos tirados a la basura de compañeros de la base que habían ingenuamente hecho llegar esos currículos, ¿no? Con la esperanza de ser nombrados. Ese es el drama del PRM que sabrán ellos cómo resolverlo, pero ahora José Rijo Prespot, director del presupuesto nacional, le acaba de agregar un poco más de pimienta al asunto al decir que Luis Abinader no puede salir de esas botellas porque le costaría al Estado algunos 60 mil millones de pesos, dice él, en tema de cesantía, porque dice que hay botellas ahí que tienen 18 y 20 años en el Estado. ¡Caramba!